¡Ahí está! ¡Brazos en alto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para el mejor equipo! ¡Raúl, a tu izquierda! ¡Ruido! 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 Muchísimas gracias al equipo de la Education First. ¡Ruido! 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 ¡Ahí la entrega de las flores, la camiseta y un aplauso más para Rigoberto Ural! Gracias a Germán Jiménez, gerente de Activación de Marca de Postobón. Y vienen ahora, Eliana y Carolina nos presentan la camiseta de Coldeportes Nacional. El deporte es de todos. Para el líder de la general del Tour Colombia 2.1, lo que somos. Le invito al bicampeón del mundo, al deportista del siglo XX, Martín Emilio Cochise Rodríguez. ¡Ruido! 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 mi gente de Medellín y Antioquia el reconocimiento y las palmas para Rigo Berto Urán y ahora si Rigo el regalito para la gente de Fessy vestido de blanco este gran velocista las palmas las flores ahí está la camiseta el premio entregado por Claro las flores las fotos para Dani Martínez el más combativo del día y Dani para ser